¿Qué le dirías a un chaval que se está pensando ser policía? Esta pregunta destocha también, ¿eh? Muy buenas, hoy me apetece hacer un vídeo tranquilito, aquí hablando con vosotros, tomándome una tacita de café, que es un día, no demasiado frío, pero sí que lluvioso, y no me apetece nada estar fuera, me apetece estar aquí. Así que voy a aprovechar para responder unas preguntas que hice el otro día en Instagram, ¿vale? Si no me seguís podéis buscarme igual que en YouTube, arroba soylobonómada, y voy a responder esas preguntas. Me parecieron buenas preguntas, las seleccioné algunas, así que voy a estar aquí hablando con vosotros sobre estas cosillas. Bueno, empecemos por la primera. La primera es, si en un futuro te compras otra parcela con casa, ¿sabes en qué parte de España sería? Pues esto es una pregunta que me he hecho bastantes veces, y realmente no lo tengo del todo claro, sí que sé dónde no me gustaría ir, y sí que tengo algunas zonas que me gustan. A mí Cataluña, en general, me gusta por su naturaleza y por su clima, ya que en la mayoría del territorio tiene un clima suave, un clima costero, y en general tiene naturaleza muy bonita. O sea, bueno, tiene montañas, tiene mar, es una pasada en realidad, comparado con otras zonas. No me termina de gustar la hostilidad que hay con el tema este que todo el mundo sabrá, que al final tiene a todo el mundo dividido, y nunca lo he hecho muchísimas veces. Empiezo el vídeo fuerte. Nunca aquí, si eres de fuera, te vas a sentir como que integrado, digamos, ¿no? A no ser que sigas el rollo a todo este movimiento político, y yo pues de la política paso bastante. Ni de una ideología ni de otra. Yo soy de tener mis propios pensamientos y no dejar que un político o unos políticos me influyan en mis pensamientos y me hagan querer ser parte de una masa borregada que sigan todos para, al final, que vivan ellos mejor. O sea, a mí no me controlan estas mierdas. Entonces, sí que me gusta Cataluña. De hecho, me gusta bastante Gerona, la provincia. Tiene la Costa Brava, tiene también la Garrocha. Y, bueno, es una idea que tengo en mente. Y, en realidad, desde siempre, yo desde toda la vida, he querido vivir en Galicia. Es un lugar que siempre he tenido en mente, pero siempre desde niño, desde pequeño. Yo he granado ahí varias veces de niño y luego, de más mayor, también he ido varias veces. Tengo una amiga que es de allí y me ha invitado varias veces a su casa. Luego yo, por libre, he ido también a recorrérmelo toda la costa, todo el interior, en coche. He hecho rutas por varios lugares en dos ocasiones. Bueno, he ido un montón. Me gusta mucho. Lo que más me gusta es la gente. La verdad, me gusta, sobre todo, yo creo que la gente mayor. Porque igual la gente joven, vayas a donde vayas, se está perdiendo la educación y es un poco triste. Y me gusta la naturaleza, obviamente. Luego también es un lugar en el que llueve. Y puede que eso en el futuro sea importante porque ya se está desertificando gran parte de la península y eso es un problema. Y después, joder, quiero beber todo el rato y estoy esperando para terminar de contar esto. Pues eso, Galicia lo tengo en mente, pero bueno, no lo sé si me iría ahí. No lo sé, es un poco un lío. Es algo que cuando llegue el momento, ya veremos. Pero si seguís por este canal es suficiente tiempo, vais a ver como que cambio de lugar. Y seguramente no una, sino más veces. Porque al final, este canal para mí es compartir mis vivencias, cómo va cambiando mi vida, cómo voy cambiando yo, cómo van cambiando mis pasiones. Y por eso se llama nómada. Porque un nómada no es un tío que colecciona países y va viajando de aquí para allá y tiene puesto en Instagram 74 países y todas las banderitas. Para mí eso no es un nómada. Para mí un nómada es el cambio constante, el no conformarte con donde estás. Y bueno, hay muchas otras cosas más que no vienen al caso ahora. Entonces, si me seguís por YouTube durante suficientes años, seguramente veréis como que voy cambiando de lugares. Y probablemente de país. No lo sé seguro de eso, pero yo no descarto cambiar de país si veo que este se va a pique. Porque el camino que lleva no es nada bueno lo que se está viendo. Y la gente de Argentina sabe a qué me refiero. Y los argentinos que viven en España lo saben más todavía. Que están viendo patrones que ocurrieron en su país. Fua, esta primera pregunta hemos empezado fuerte. A ver, segunda pregunta más light. ¿Adoptarás a fantasma? ¿Se encuentra a gustito en tu casa? El fantasma, para quien no lo sepa, es un gato que viene aquí a casa, se mete en casa y come. Es un gato que no sé si es salvaje o si tiene casa. Pero no tiene pinta de tener casa, sobre todo porque le he visto muchas noches en el tejado de mi casa. No parece que de noche se vaya, sino que a veces me despierto y le encuentro en el tejado. Como que ha pasado toda la noche aquí. Incluso ahora que empieza a hacer frío, alguna vez le he visto como que no se quería ir de casa. Lo que pasa es que estaban durmiendo los tres perrazos en el salón. Y él se quedaba como un poco quieto ahí, pero a la mínima que hacíamos algún movimiento, se iba. Porque claro, normal, dice, hostia, es que aquí estoy atrapado y si pasa algo, mejor que me vaya. ¿Lo de adoptarle o no? Bueno, lo primero, no sé si tiene casa. Entonces, eso habría que ver si tiene chip. Y aún así hay gente que no le pone el chip a sus animales. Pero no depende de mí. O sea, si él quiere venir a casa a comer, tiene comida siempre en casa. Y si él quiere venir y se quiere quedar a dormir porque se está cayendo, es que están las puertas abiertas. O mejor dicho, la ventana tiene un hueco abierto por el que pueden pasar los gatos. O sea, que él es bienvenido aquí para comer y para dormir. E incluso si le hubiera herido algún día, pues sí, le llevaría al veterinario. Pero adoptarle como tal, como mío, eso no se va a dar porque no es posible. O sea, él es un alma libre. No sé si me explico. Pero yo creo que es una bonita forma también de tener una conexión con un animal. Y bueno, y sobre todo que para que se diera eso, él tendría que tener la suficiente confianza. Por ahora no me deja ni que le toque, ni que me acerque. Sí que cada vez es más confiado, pero todavía queda mucho. Y no sé si algún día llegará a ser totalmente confiado conmigo. Otra pregunta. ¿Vas a venir a Galicia a hacer vídeos sobre nuestra fauna? Un saludo desde Acoruña. Mira, justamente hemos mencionado esta provincia. Bueno, provincia no, comunidad autónoma, perdón. Y yo he ido, todas las veces que he ido a Galicia, las que lo pienso, no he grabado nunca. Bueno, sí. Tengo un vídeo por ahí. Un vídeo en la costa. Un vídeo cortito. De una vez que estaba haciendo un reto de subir un vídeo diario durante un mes, y me fui allí y lo grabé. Pero de la mayoría de veces que he ido no he grabado nada, porque siempre he ido como pensando, estos son mis vacaciones. Ah, ostras, ¿no? Tengo un vídeo no tan lejano también, mostrándome algunas imágenes de cuando me vine a vivir aquí. Al poco tiempo me fui. Hice un viaje antes de tener a los perros, a los mastines. Joder, me ha dado hipo. Ese vídeo está por ahí, lo podéis ver. ¿Qué le dirías a un chaval que se está pensando ser policía? Esta pregunta destocha también, ¿eh? Muy difícil de responder, porque yo no tengo una opinión subjetiva. Objetiva. Siempre me lío de lo que es subjetivo y lo que es objetivo. O sea, yo no tengo una opinión neutral. Yo he tenido vivencias realmente malas siendo policía. Por la que no lo sepa, pues, fui policía nacional durante 10 años. Lo dejé y hace ya casi 4 años, 3 años y medio. Y ahora, pues, soy emprendedor en España, que es lo más complicado que hay. Y antes era funcionario en España, que es lo más fácil que hay, digamos. Yo, tal como lo veo. O sea, si eres funcionario, tu vida es bastante tranquila, entre comillas. Y si eres autónomo, tu vida es... Es complicada. Es complicada. Entonces, ¿qué le diría a un chaval? Bueno, lo que le diría es... Que tienes que saber a dónde vas a entrar. O sea, por lo que tú veas en las películas o en las series, eso no tiene nada que ver a la realidad. Eso te lo aclaro. La mayoría de la gente ya dirá, vale, sí, es lógico. Bueno, pues hay gente que no lo sabe. Y aún así, cuando tú te apuntas a una academia y estás opositando, lo que te cuenten ahí también va a ser el lado bonito. Luego, incluso cuando tú entras a la academia de policía, que estás ahí nueve meses, o por lo menos cuando yo fui, pues también te van a contar todo bonito. Porque, de hecho, todos los profesores que están ahí tienen unos buenos enchufes, porque al final ese trabajo funciona con enchufes. Y te van a contar, yo estuve aquí, hice esto, estuve en este país haciendo esta misión, y estuve aquí destinado y no sé qué, no sé cuántos. Te cuentan unas cosas que dices, guau, qué guapo esto. Y luego, cuando ya estás trabajando, te das cuenta de que no. De que no es como te cuentan. Y hay una frase muy típica que se dice en este trabajo y en muchos otros, que es que el que tiene padrino se bautiza. El que conoce a alguien, pues que va a los sitios y el que no. Y es que en ese trabajo, digamos, que es la frase más representativa. Entonces, ¿qué le diría? No sé, es complicado. Hay personas que son felices con ese trabajo, y hay muchísimas que no lo son, y porque tienen un trabajo fijo y estable, aguantan y están ahí. Y porque dentro de lo que es el mundo laboral en España, ser policía nacional, pues está bastante bien laboralmente. Y yo sé que muchos, si pudieran, si tuvieran algo por las mismas condiciones, pero haciendo otra cosa, o en otro mundo laboral, estoy seguro que muchísimos se irían. Entonces, no quiero tampoco desanimar con este mensaje. Quiero dejar claro que hay personas que son felices siendo policías, y hay muchas otras que no. Entonces, bueno, eso tendrás que valorarlo tú. Y al final, quien no arriesga, no gana. Siguiente pregunta. ¿Tú crees que se puede llevar una vida natural y al mismo tiempo tomar fármacos? Entre paréntesis, depre. Bueno, entiendo este mensaje. No se puede poner demasiado texto en estas respuestas. Entiendo que es que si tienes depresión y quieres vivir una vida natural, si estaría bien que se tomaran medicamentos. Esto yo creo que es algo que cada uno tiene que valorar. Yo, en mi opinión, no estoy a favor de tomar medicamentos hasta el punto que no es necesario, que es necesario. O sea, creo que mucha gente toma medicamentos como si fueran lacasitos. Y también creo que muchas veces lo único que te puede ayudar es los medicamentos. Entonces, yo con mi cuerpo lo que hago es que tomo un medicamento cuando llevo un límite que digo necesito tomarme una pastilla para encontrarme bien porque yo solo, mi cuerpo no puede. Aunque intento no hacerlo mucho para que tampoco se acostumbre a mi cuerpo y también el sistema inmune trabaje. De todas formas, esto cada uno tiene que valorarlo. Yo solo doy mi punto de vista, lo que hago, con mi cuerpo. Pero cada uno tiene que saber qué hacer. Acudir a un especialista y decidir. Tocayo, ¿me puedes decir de qué te alimentas en tu día a día? Uf, pues esto es una pregunta que cuando me la hicieron pensé no tengo mucho que aportar, pero ahora con lo que me ha pasado sí que quiero explicar esto. Yo últimamente estaba comiendo bastante mal y mi dieta es muy caótica. Entonces, hace unos meses que me doy cuenta de que, o sea, me he dado cuenta de ojo, es que hace meses que cuando como noto acidez y me pasa mucho. Incluso como con otra persona lo mismo y le pregunto oye, ¿tú tienes acidez? Y me dice no, y yo sí que tengo, comiendo lo mismo. Y luego me pasaba mucho, sobre todo por la noche. Y luego me ha llegado a pasar mucho también últimamente de estar durmiendo y expectarme con la boca llena de saliva y también mucha flema. Entonces, me he dado cuenta de que lo que me pasa es que tengo una enfermedad bastante común, al parecer, que se llama reflujo. Reflujo gastrointestinal creo que es, o algo así parecido. Pero se llama reflujo, es la primera palabra correcta, seguro. Y es que una válvula que controla que la acidez se mantenga dentro del sistema digestivo va hacia arriba, creo que hacia el esófago. No soy científico, ¿vale? No me tengo que tengáis en cuenta cada palabra que digo, pero en general es esto. Y hace que sientas ese ardor, ¿vale? Y esto es sobre todo porque la mucosa se ha debilitado y, bueno, sobre todo viene de comer mal. Al final te has cargado esa protección que tiene el sistema digestivo. Y yo he estado leyendo y al final como se recupera y como te hace sentir mejor hay varias cosas, pero sobre todo es comer bien. Quitarte toda la porquería, quitarte todo lo que sean procesados, quitarte todo lo que sean azúcares, quitarte el alcohol, el tabaco, el café también. De hecho, este café, ¿vale? Es el primer café que me hago desde hace un montón de días que lo único que estoy tomando son infusiones y me encuentro muchísimo mejor. Me he dado cuenta de que tomar mucho café no me estaba sentando bien. Tampoco es que tomara mucho, pero sí que uno al día y una buena taza me estaba tomando y al dejarlo, pero sobre todo comiendo bien, o sea, y aún así entre comillas, ¿vale? Pero intentando comer mucha menos porquería me noto mucho mejor y otra cosa que hago es ceno bastante pronto. No me duermo con el estómago lleno porque eso es una de las cosas que hace que cuando tienes ese reflujo te moleste. Cuento esto porque investigando, al parecer, esto lo sufren entre un 10 y un 20% de la población. O sea, es muy heavy. Uno y dos de cada diez personas sufren esto. Entonces, quien está viendo este vídeo dice Ostras, a mí me pasa también que noto mucha acidez. Bueno, sobre todo es por comer mal. Porque cuando tú comes un buen plato, cuando tienes el estómago así de sensible y tú comes comida natural, te das cuenta de que no sientes acidez. Pero cuando tomas fritos, comida muy grasienta o algo que al final sabes que no es saludable, ahí es cuando notas la acidez. Tu estómago está más sensible y ahí te das cuenta de lo que te va bien y lo que te va mal. Lo que pasa es que cuando estás sano totalmente, pues no te das cuenta porque no tienes ese problema y al final puedes comer lo que quieras pero hasta que te lo cargas, ¿no? Esa protección. ¿Cómo llevas estar sin bichito? Me dio tanta pena. ¿Te gustaría adoptar algún gatito más? Bueno, bichito, para quien no lo sepa, es una gata que tengo yo, en realidad no era muy mayor. Tenía solo tres añitos y algo. Y es una gata que yo tenía desde que vivía en la ciudad. Me traje aquí y aquí le encantaba estar en el bosque. Se venía con nosotros, con los perros, a pasear. Bueno, sale en muchos vídeos. En realidad se llama Duende, es una gata porque mucha gente pensaba que era un gato por el nombre. Y yo la llamaba mucho bichito. Hace unos meses desapareció y no era normal porque siempre venía a casa a comer, siempre venía a casa a dormir y no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, para dar novedades de esto, yo encontré un excremento de perro en frente de casa que tenía bastante pelo. Que se había comido algún animal con pelo y puede que fuera de la gata. Y también desapareció un perro pequeñito por la zona. Y también creo que desapareció otro gato de otro vecino más abajo. Y ayer vino mi gato pequeño, Furby, lastimado. Que como que le molestaban andar, estaba como si le hubieran pegado una paliza. Y estuve viendo que tenía toda la parte de abajo de la barriga y todo esto babeado. Y eso es de perro. Eso se lo hacen los perros. Se ve que algún perro le estuvo mordiendo, pero no le llegó a hacer un corte, no le llegó a hacer una herida abierta. Solamente estaba como lastimado. Hoy ya está mucho mejor y nada, no le ha pasado nada grave al final. Pero creo que hay un perro, algún vecino, que debe tener más de lobo que de perro. Porque además es muy huidizo porque toda la parte de enfrente de mi casa está llena de excrementos de ese perro. No es de mis perros ni de ningún otro perro. Es de un perro que va a ir a defecar. Y yo nunca le veo. Yo nunca le veo porque debe pasar de madrugada, de noche. Es muy asustadizo. De hecho, creo que sé qué perro es. Porque un día le vi. O sea, sé qué vecino es. Sé que se escapa. Sé que no tiene valla. No tiene vallado. Y un día le vi. Y por la forma en la que salió corriendo cuando me vio. Es como si hubiera visto un animal salvaje. O sea, creo que está bastante salvajado. Y bueno, todo esto no lo sé con certeza. Pero es una teoría que al final con lo que le ha pasado a mi gato ahora. Que se ve que le ha atacado un perro. Está bastante claro. Los excrementos que vi que también son de perro. También que tenían pelo parecido al de mi gata. Y todo esto pues al final tengo la intuición de que ha sido un perro el que la mató. Y sigue por aquí. Entonces la pregunta que no he respondido es. Que cómo llevo estar sin ella. Sin mi gata. Yo es que la quería muchísimo. Ya lo expliqué. Pero es que yo la amaba, tíos. Yo sentía que era mi alma gemela. Y realmente pues en mi día a día estoy bien. Solo que a veces si me empiezo a acordar de ella. O me pongo música así un poco triste por las noches. Y de repente empiezo a pensar en ella cuando escucho música triste. Y estoy cansado. Y me da todo el bajón. O el otro día que estuve haciendo un vídeo. El del 2023. Pues también viven algún vídeo de ella. Y me dio todo el bajón. Es cuando me acuerdo. Y es un vacío que quien lo sienta porque haya perdido algún animal. Pues es complicado. Porque no se puede reemplazar. Y la segunda parte de la pregunta que dice que si quiero tener algún gatito más. La verdad es que no. Ahora mismo no. Me encantan los gatos. Y yo tendría... Tendría 30. Pero con la situación que estoy viviendo. Que atacaron a mi gato. No quiero tener más gatos para que no... Ponerlos en peligro por lo que pasa en esta zona. Hasta que no se solucione al menos. No sé si se va a solucionar. Ya me gustaría que se solucionara. Porque al final mis dos gatos están aquí. Y mi gata luna que es la blanquita. Que también se crió con duendes de pequeñitas. Ya no sale apenas de casa. Muy poco. Está por aquí cerca. Así que yo estoy tranquilo por eso. No sé si es que sabe que hay un peligro realmente. O es porque ahora cuando hace frío ya no sale tanto. Que también puede ser. Y eso. Que al final cuando pierdes un animal. Es que es un vacío. Que te queda ahí. Que nunca se llenará. O sea, imagino que cada vez dolerá menos con el tiempo. Pero es jodido. ¿Te gusta el tema del preparacionismo? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Tengo mucho que decir aquí. El preparacionismo es prepararse para posibles catástrofes. En inglés se dice prepper. Y es lo típico que ves en Estados Unidos. Gente que tiene sus bunkers llenos de armas. De comida y todo esto. Entonces, esto es un tema que para mí es complicado de explicar. Es ambiguo. Porque, bueno, yo soy instructor de supervivencia. ¿Vale? He dado muchísimas formaciones, tanto prácticas como online. Mediante biocursos. Y ahora ya estoy dando menos. Aunque el otro día organicé una aquí en Tarragona. Si os queréis enterar cuando organice algo de esto, aquí abajo en la descripción os dejo para que entréis y dejéis vuestro email. Y ahí, pues, aviso de estas cosas en privado. ¿Vale? Envío emails. No solo aviso de cursos. A veces cuento cosas que no quiero contar en un vídeo. O que son más privadas y me suelto más. Y de vez en cuando envío emails hablando de mis cosas. Y el otro día avisé por ahí de que daba el curso el preparacionismo. Pues eso. Yo siempre he enseñado supervivencia y me he centrado en supervivencia en la naturaleza. Pero en 2020, con todo lo que pasó, ¿vale? Que no se puede decir porque son palabras de estas que a YouTube no le gustan. Pues pensé, esto es importante. Es importante trasladar la supervivencia en la naturaleza al urbano. Porque no se sabe qué puede pasar. Y ahí me centré más en esto. Y al final es muy fácil extrapolarlo. Porque supervivencia es supervivencia. Solamente cambias de entorno. Pero las prioridades son las mismas. Solo hay que tener en cuenta ciertas cosas más. Pero me empecé a especializar también en preparacionismo. Y hice mi primera formación. Que se llama supervivencia urbana. Es mediante audios. Era una formación muy baratita. Que de hecho la volveré a abrir pronto. Pero la abriré como para cerrarla. O sea, el año pasado dije que la cerraba durante un año. O algo así. Hasta el año siguiente. Y este año la voy a abrir. Pero cuando la abra, la voy a cerrar definitivamente. O sea, solo para que entren los últimos personajes que estén interesados. Creo que cuesta 17 euros o algo así. Baratita. Y luego tenía otra. Mediante vídeos. Que es mucha más extensa. Creo que ahí había como 100 vídeos o algo así. Era una locura. Enseñaba pues cómo envasar la comida. Cómo puedes calentar tu casa con pocos medios. Cómo puedes encontrar un lugar de evacuación. Bueno, no sé. Bastante completa. Había un módulo de primeros auxilios muy interesante. Con una enfermera. Bueno. Y un módulo con una psicóloga. Un módulo con un entrenador personal. Era una locura lo que hice. Pero la cerré. Y voy a cerrarla esta. Próximamente. Porque me he dado cuenta de que es negativo estar enfocado en lo que puede pasar malo. O sea, está bien estar preparados. Vale. Eso yo lo entiendo. Pero yo creo que es más perjudicial estar preocupándose constantemente por lo que puede pasar que te pilles sin estar preparado. Formarte. Formarte tú. Es algo muy positivo. Es aprender primeros auxilios. Saber cómo hacer una RCP. Una reanimación cardiopulmonar a alguien. Si tienes que hacerla. O la maniobra de Henglitz. O como se diga. La de esta. O sea, hay ciertas cosas que están genial saber. Está genial que tengas una despensa de emergencia. Pero estar enfocado siempre pensando en lo que puede pasar. Que al final no va a pasar. Pero la mayoría de las cosas no van a pasar. Pero en tu cabeza sí. Y tu cerebro se lo termina creyendo a nivel subconsciente. Entonces, es algo que no quiero enfocarme más en enseñar ni en ese tema. Porque creo que en el día a día estar dándole vueltas a todo esto no es bueno. Bueno, otra cosa es que estuviéramos en una guerra. En nuestro país sería distinto o algo parecido, ¿no? Ahí la situación cambiaría. Pero ¿por qué adelantar situaciones que seguramente no van a pasar? Porque la mayoría no van a pasar. A lo mejor pasa una dentro de 20 años y dices, ostras, mira, pero ha pasado esto. Sí, pero es que a lo mejor te cae una maceta la cabeza cuando caminas por la calle, tienes un accidente del coche y te has tirado un montón de años pensando en que va a haber una guerra nuclear. Entonces, esa es mi opinión. Uy, que se me enfría el café. ¿En qué momento decidiste vivir en el campo y por qué? Gracias. Esta pregunta también tiene miga. Joder, es que tengo tantas cosas que contar. A ver, yo compré esta casa pensando en que iba a ser una casa para fines de semana. Vivía en Barcelona y la compré porque estaba desesperado de vivir en la ciudad. Esto seguramente que mucha gente me entiende. Estaba desesperado. Llevaba viviendo en una ciudad súper caótica que yo no había elegido vivir ahí. Porque yo cuando entré en la policía me destinaron a Barcelona. Y yo no quería ir, pero no me quedaba otra que ir. Me acuerdo que al principio estuve moviendo un montón de hielos para intentar que me mandaran a otro sitio destinado. Y no había manera. No había manera. Tenía que estar ahí, sí o sí, dos o tres años. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Me quedé ahí. La verdad es que me fui a vivir en una zona bastante tranquila, entre comillas, para ser una ciudad. Porque estaba pegado al monte. Y después de esos dos o tres años no me fui porque estaba en pareja. Y bueno, pues mi pareja me decía, espera un poco más. Y cuando veamos que la relación está más estable y que vamos para el futuro, pues me voy contigo a Madrid. ¿Te vas tú? Yo quería volver a Madrid porque me criaba allí. Bueno, y porque no tenía otra opción de irme a otro lugar. Lo más fácil era volver a Madrid. Y ese era mi plan. Después estuve con esta relación y al final, después de unos años, se acabó la relación. Pero yo ya llevaba tanto tiempo en Barcelona que realmente ya no me quería ir porque te adaptas. Es un poco como el síndrome de Estocolmo. Luego también lo que sucede, pues que no tenía muy buenas opciones tampoco. Era irme a Madrid, a lo mejor a Valencia. Y donde estaba, estaba cómodo porque yo trabajaba en un lugar que estaba rodeado de naturaleza fuera de la ciudad. Y a mí eso era lo que me daba la vida. En ese lugar tuve muchísimos problemas y muchísimo maltrato laboral. Pero el entorno me compensaba porque estaba rodeado de naturaleza. Y entonces eso me compensaba a irme a otra ciudad a trabajar en la que estuviera en medio de la ciudad. Pero aún así, pues eso. Vivía en Barcelona y ahí es una ciudad muy estresante, muy insegura, muy contaminada. Vas conduciendo a dos por tres. Estás metido en atascos que tardan la hostia de tiempo pudiendo ser mucho más rápido el trayecto. O sea, siempre que manejaba con el coche, sabía que me iba a meter en un atasco para entrar o salir de Barcelona. Porque yo vivía casi en las afueras. Entonces, vaya roido que estoy contando con esto. ¿Y cuál era la pregunta? Me estoy entrevistando a mí mismo, ¿eh? Qué risa. ¿En qué momento he visto ir en el campo? Vale. Luego yo dejé este trabajo y cuando dejé, en realidad yo podía vivir donde quisiera. Pero bueno, tenía buenos amigos cerca. Y me gustaba el clima, pues eso, el mar, la montaña cerca. Tenía lugares de montaña en los que iba que me gustaban mucho. Y más o menos estaba bien. Pero lo que me amigó mucho era el estrés. El estrés ese de estar en atascos cada vez metido. O de ir en el metro y la gente empujándose súper rápido. O lo típico que vas a entrar en un bar y sale una persona y te cierra la puerta de los narices. O que tú le sujetas la puerta a una persona para que entre y entre y no te da ni las gracias. Eso pasa mucho aquí, tanto en Barcelona como en la zona que estoy yo ahora. No sé en los lugares que vivís vosotros si es así, pero en donde vivo ahora yo, más o menos. No digo en el pueblo, sino cuando vea la ciudad de al lado o por ahí, o en Barcelona. Si yo le sujeto la puerta a una persona para que entre, pasa que esa persona entra y no te da ni las gracias. O los vecinos que tenía, que éramos cuatro vecinos y te pasaban al lado y no te daban ni los buenos días. O te llamaba un mensajero y te decía, oye, no estás en casa, ¿te lo puedo dejar en el tercero o primera? Y yo decía, sí, pregunta a ver si quieren. Y yo escuchaba como hablando por teléfono con el mensajero, me decía, hola, tengo un paquete aquí para tu vecino, ¿te lo puedo dejar? Y decían, no. Y colgaba. Y estuve viviendo en ese bloque un montón de años y, bueno, menos unos vecinos que eran agradables, el resto, fatal, o sea, muy antipáticos. Y, bueno, pues estaba muy cansado, estaba muy agobiado y dije, es que yo me quiero ir. Entonces, yo compré esta casa al principio, al ver que la casa, pues, no tenía ducha, no tenía agua caliente, no tenía electricidad. Pensé, bueno, es una casa para fines de semana, aunque yo pensé, sí que sí que me quería ir a vivir más adelante, pero poco a poco irla descentando para venirme a vivir cuando estuviera bien. Lo que pasa es que empecé a venir a vivir aquí y sí que notaba como aquí el ritmo de vida era distinto. Aquí los vecinos o la gente del pueblo tal, notaba que eran mucho más tranquilos, no ese ritmo tan frenético. Y la verdad es que algunos vecinos o gente que conozco aquí, muy agradables, les veía y les saludaba y hablaba con ellos. Y eso también es totalmente distinto. Entonces venía aquí los fines de semana y pensaba, joder, tío, no me quiero volver a Barcelona. Y en ese momento, recuerdo, ¿vale?, que esto es algo que no he contado, pero en ese momento me acuerdo que económicamente me empecé a sentir muy agobiado y a la vez que la ciudad me empezó a agobiar mucho y dije, joder, estoy... Para vivir en Barcelona me está costando como si fuera un gran lujo para vivir en un sitio súper estresado. Porque yo pagaba, bueno, no mucho, pero pagaba 500 euros de alquiler y luego pagaba por un local que tenía en el que trabajaba, que tenía en el almacén, 800 y algo euros, más luego la luz y el agua del almacén y del piso, pues creo que estaba pagando unos 1.500 euros por vivir en Barcelona. Bueno, y dije, joder, no entiendo por qué estoy pagando tanto para estar aquí estresado. Y al principio, cuando yo compré esta casa, dije, bueno, aquí cómo me voy a venir a vivir si no tiene sentido, ¿no? Lo comparaba con mi piso de Barcelona, con todas las comodidades, darle un botón y que se encendiera la calefacción, ducharme ahí con agua caliente, el internet súper rápido y decía, joder, cómo me voy a venir a vivir aquí. Pero estaba tan agobiado, como digo, pues tanto a nivel de ciudad como luego el tema económico y todo esto, dije, venga, me voy. Para mí fue como una locura tomar esa decisión y a día de hoy, que estoy aquí, que llevo ya viviendo un año y medio, pues pienso que no es ninguna locura, o sea, es una vida diferente. Joder, para encender la chimenea, pues no es como darle un botón y que se encienda la calefacción, ¿no? Y luego a veces se ahuma un poco, ahora está todo mojado y me costará encontrar leña porque no la tengo guardada. Es distinta la vida, pero no echo de menos las comodidades, de verdad. O sea, para nada, en ningún momento pienso, joder, qué cómodo estaba ahí, al revés. Pienso, pues me he quitado ese estrés. El problema es que con el tiempo te vas olvidando de lo malo. Y de vez en cuando he hecho algún viaje a Barcelona por alguna cosa y me da cuenta y digo, guau, aquí no se puede vivir. Y entonces, vaya rollo, he contado para responder esta pregunta. Espero que te haya servido la respuesta, Daniel. Y última pregunta. De todas las cosas que haces, ¿cuál es la más importante para ti? Vale, esta pregunta también es muy buena. Le pregunté a esta persona que a qué se refería. De todas las cosas que hago, que si se refería a Dani, Dani también se llama, Dani Aventura. Le pregunté que si se refería a nivel laboral. Y me dijo que sí, que se refería a eso. Porque yo, a nivel laboral, tengo una tienda online, ¿vale? De productos de aventura y de supervivencia. Que yo creo que salen aquí debajo del vídeo algunos. Que se llama Wolf Year. Y tengo el canal de YouTube, ¿vale? Luego también tengo, porque al final el canal de YouTube me da ingresos. Algo me da dinero por las visitas. Luego, si hago alguna colaboración con alguna marca. Y luego también doy formación de supervivencia. Que más o menos lo he ido cerrando todo y ya casi que no lo hago esto. Después también tengo otro canal que se llama El Club del Lobo. Que lo tengo un poco dejado. Pero lo que sí que estoy activo es en dar formaciones sobre este tema. En El Club del Lobo hablo sobre mi experiencia emprendiendo. Y luego tengo el clubdellobo.com. Que ahí doy formaciones de emprendimiento. Tengo una formación en la que explico las diferentes formas de monetizar online. Tengo una formación en la que explico cómo empezar una marca para vender en e-commerce. En tienda online. Y tengo una formación que no la tengo anunciada. Pero es cómo empezar en YouTube. No sé si os parece interesante esto. Pero a lo mejor si os parece interesante la anunciaré. De cómo empezar en YouTube para crear un canal profesional. Hacerlo crecer y ganarte la vida con esto. Y bueno, entonces doy formación. Ya sea formación de emprendimiento. Formación de supervivencia. Que esto está más cerrado. Presencialmente, como digo, hice un curso. Y a lo mejor hago alguno más. Tengo la tienda de productos. Y tengo el canal de YouTube. Pues hago bastantes cosas. Y esta pregunta. Con cual me quedo de todas. Pues yo me la hago fácilmente pensando. Si tú tuvieras todo el dinero que necesitas para vivir. ¿Vale? ¿Qué harías gratis? ¿Qué harías sin ganar nada? Porque a ti te sale. Y yo lo tengo totalmente claro. Os va a parecer curioso que responda esto. Porque justamente es algo que he dejado mucho últimamente. Pero lo que yo haría gratis. Y lo que yo creo que haré siempre. Como he dicho antes. Es el canal de YouTube. ¿Vale? Porque es algo que para mí nace de forma pasional. O sea, yo de pequeñito. Ya hacía vídeos con mi hermano. Me acuerdo. Nos grabamos con un Nokia antiguo. Y hacíamos vídeos haciendo el tonto. Luego los enseñamos a nuestros colegas. Para que se ríeran. Y yo creé un canal en 2012. En el que mostraba cosas que me apetecía compartir. Mostraba como hacía una receta de patatas. Un estofado de carne. A mí me gusta cocinar. Y me hacía sentir orgulloso el estofado que hacía. Que en verdad me dan mil patadas cualquier madre o cualquier abuela. Que lo hará mejor que yo. O cualquier persona. Pero que me refiero que no es que sea un crack. Que sí, que sí, pesada. No sé si escucháis a las ocas. Es que yo las escucho mucho más fuerte. El otro día me decían en un vídeo. Porque decía, joder, los gallos. No se callan, qué pesados. Y me decían, pero si no se escucha, pobrecito. Esto es el campo, ¿qué quieres? No, es que vosotros en el vídeo no lo escucháis tan fuerte como yo. Pero yo lo escucho súper fuerte. Y me creo que va a romper el vídeo. Pero bueno, al final no se escucha tanto en el vídeo. Entonces lo que decía. En ese canal un día subí una receta de estofado. Otro día subí una sorpresa que le dio a mi madre por su cumpleaños. Y aparecía ahí en su casa. Otro día subí un resumen de un vídeo que hice. O sea, de un viaje que hice a Madeira. Así, sin hablar. Solo lugares bonitos de naturaleza. Yo empecé este canal. Vídeos que ya no están. O no sé si eran del otro canal. Pero con vídeos yéndome al monte y explicando como algunos objetos de supervivencia que yo había comprado. Un silbato y no sé qué más. Probándolos y explicando mi percepción de si eran buenos o no para compartirlos. Pero sin poner ningún enlace de afiliados, ni eran mis productos. Yo no ganaba nada. Era por compartir cuando empecé por esta pasión y lo pasaba a los grupos. Y decía, he revisado este producto por si a alguien le interesa. O sea, yo empecé en YouTube porque simplemente quería compartir. Compartir algo. Esto es la base de esta plataforma. Porque quieras compartir una vivencia. Una experiencia. Porque quieras entretener. Porque quieras hacer reír. Porque quieras compartir un mensaje. Esta es la base de YouTube. El alma de YouTube. Entonces, mucha gente que ahora empieza en YouTube pensando en ganar dinero. Creo que tarde o temprano al final lo dejarán. Porque no tienen un porqué suficiente. El dinero no lo es todo. Es esencial para vivir. Sí, sí que lo es. Pero tiene que haber algo más. Yo ganaba un dinero, bueno, que estaba bien cuando era funcionario. Pero sobre todo, era fijo todos los meses. Y luego, dos meses al año que había dos pagas extras y que ganaba casi el doble. Entonces, joder, qué pesas son las ocasiones. Me tienen desquiciado. Porque están con el celo ahora, han empezado. Y están todo el día súper pesadas. Bueno, pues eso. Yo, a nivel económico, ese trabajo me daba muchísima estabilidad. Podía pedir cualquier préstamo, cualquier hipoteca. Pero el dinero para mí no lo era todo. Y lo dejé. Entonces, por eso digo que el dinero no lo es todo. Sí que es fundamental para vivir. Pero necesitas algo más. O por lo menos a largo plazo. Entonces, mi respuesta es esta. Que me enrollo más que una cortina. Una persiana, perdón. Una cortina. Que mi respuesta es que si me tuviera que quedar con algo de lo que hago, me he dado cuenta de que es YouTube. Y eso ha hecho que también quiera compartir más contenidos próximamente. Y currármelo más. Lo que pasa es que es difícil a veces con todas las tareas que tengo que hacer. Ya no tanto en la finca, que lo puedo grabar todo. Sino más a nivel laboral. Me tengo que centrar a veces en otras cosas. Porque es la prioridad. Porque es lo que a nivel económico me repercute más. Y como esto al final, el canal, no lo tengo enfocado a sacarle el máximo partido de sacar toda la pasta que pueda haciendo vídeos. Pues por eso lo tengo un poco más dejado. Pero bueno, no sería malo que lo tuvieras enfocado porque haría más contenido. Joder, cómo me enrolla. Bueno, si queréis que responda a preguntas que tengáis, dejadlas en los comentarios. Y en el futuro pues haré otro vídeo respondiendo preguntas. Y vendré a ver los comentarios para responder estas. Así que muchas gracias si os habéis tragado hasta aquí unos 40 minutazos o más. Madre mía. Me ha gustado hacer este vídeo hablando. Yo creo que sería un buen monólogo lista porque estoy hablando solo ante una cámara. Esto es heavy, ¿no? Igual tengo algún tipo de trastorno. El próximo vídeo quiero hacerlo limpiando la finca. No sé qué os parece. No sé si os gustaría que fueran los próximos vídeos. Me gustaría saberlo. Y luego quiero hacer un vídeo mostrando todos mis animales y hablando un poco de todos ellos. Y hacer imágenes guapas con las reflexes de ellos. Y quiero también cuando un día que haga un poquito de calor, que ahora se está subiendo un poco la temperatura, quiero volver a abrir las colmenas a ver cómo están porque ha estado haciendo frío y no las he querido molestar. Y bueno, tengo algunas ideillas por ahí. Dejadme en comentarios qué os gustaría que haga. Y os dejaré por, si no me equivoco, por aquí una lista de reproducción con más vídeos por si no los habéis visto o los queréis volver a ver. Nos vemos en el próximo, chao. Gordito, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Uy, qué dormido estás. ¿Estás gordito, eh? Pobrecito.